Y ahora cambiamos de tema, vamos hasta el departamento de Paraguay, un agente de policía terminó detenido, sospechoso de un caso de abuso sexual en niños. Reinaldo Galloso tiene los detalles, contanos Reinaldo, buenas tardes. Buenas tardes, esto ocurrió en la ciudad de Paraguay, el oficial inspector se encontraba prestando servicio en la dirección de policía departamental, fue acusado de haber abusado de una menor de edad. Una vez recepcionada la denuncia ante la policía fue derivada a la fiscalía y el agente fiscal Eladio Coene dispuso la orden de detención de esta persona. El mismo se encuentra guardando reclusión en la comisaría local. Con relación a este hecho hablamos nosotros con la policía sobre su detención. Y ojo, la madre pide celeridad en el proceso y mucha transparencia para que, como otros tantos casos de supuestos abusos sexuales en niños, no termine en la nada cuando personas que tienen un poquito de poder se encuentran de por medio. Vamos a escuchar lo que decía la policía y también la madre. Y fue aprendido en la vía pública y puesta a disposición de la unidad fiscal que atiende la causa. ¿Qué causa tiene? Y tentativa en abuso en niños. ¿Él dónde estaba prestando servicio? El mismo estaba prestando servicio en la dirección de policía de Paraguay. ¿En este momento él dónde está? Está en la unidad fiscal que atiende la causa. ¿El guarda reclusión aquí en la comisaría? Sí, la orden del oficio judicial, acá figura que su detención esté acá hasta que resuelva el juzgado de garantía donde va a ser su reclusión. ¿Qué fue algo feo lo que él hizo? Porque era parte de la familia. ¿A ambas de la fiscal? Que recién empieza, que se le imputó ya. ¿Eso fue lo que me dijo? Sí, porque yo no tengo plata como para gestionar parte privada o algo para que me acompañen o cosas así, ¿verdad? No tengo esa posibilidad. Y aparte que la fiscalía está para apoyarme, ellos son realmente mis abogados que tienen que resguardar lo de mi hija, lo que les sucedió, ¿verdad? Ellos son los que tienen que apoyarme. Pues ya puedo inerger a la familia. Y claro que sí, me duele realmente porque estoy en un 50-50, digamos, porque yo le quiero mucho a mi hermana, a su hija. Y me duele que por culpa de él la familia se haya separado, que una parte estaba de su lado, otra de mi parte, y que todo sucedió por su culpa.